Bueno, y un poquito de cultura dentro de tanta cosa seria y tragedia. Vámonos con Héctor Alonso, que nos lleva a conocer el trabajo de un artista británico que está aquí en la Ciudad de México, Anthony James, está en un hotel muy céntrico y la verdad que es una obra caleidoscópica. Así es, querido Esteban, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues efectivamente estoy aquí inmerso en la obra de Anthony James que se expone por primera vez en nuestro país, que es realmente espectacular. Así es que acompáñenme a conocerla. El artista visual británico Anthony James presenta por primera vez en México su más reciente colección de obras multidimensionales. La obra de James invita a los espectadores a un viaje trascendental hacia el futuro y a un diálogo de precisión reflejada. Bueno, yo uso diferentes toneladas en cada pieza, algunos de ellos son solidos y bronzo, y bronzo es el medio artista con el más legado. Así que, como artista, es muy importante para mí usar cosas como bronzo. Pero también me gusta usar material espacial, como mirar polis, stainless steel, y eso es lo que trae una vibe futurística también. Así que cada pieza usa diferentes materiales y tiene diferentes desafíos, diferentes formas, diferentes desafíos. Minimalismo, trascendentalismo, luz y espacio son elementos fundamentales en la obra de James, donde plasma su imaginario en esculturas e instalaciones monumentales. En este show, tengo una sección de diferentes obras, diferentes materiales, diferentes piezas. Cada pieza en este show fue creada por México. Tengo ciertas piezas que quería hacer más obvias, como una pieza de pirámide, que estoy muy feliz, pero creo que es una pieza muy hermosa. Y si estás haciendo un show en México, necesitas tener una pirámide. Pero cada pieza fue creada por México, y me tomó un año para hacer estas obras. ¡Qué trabajo tan increíble, tan original, tan bien hecho! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! ¡Tan bien! ¡Tan majestuoso a la vez! Porque las piezas, la verdad es que son muy grandes, pero no te cansas de verlas. Y algo importante de las piezas es que no te reflejas. Están tan bien puestos los cristales, la luz, etcétera, que tú nunca te ves a ti mismo. ¡Wow! Pero sí ves este, pues, caleidoscopio infinito, ¿no? ¡Wow! Y cada pieza es diferente, aunque tienen un mismo estilo. La verdad es que puedes pasar horas admirándolas, viéndolas. Y además, el traslado de las piezas, él es británico, pero su estudio se encuentra en Los Ángeles. Y viajaron todas las piezas enteras hasta la Ciudad de México para que podamos disfrutarlas el día de hoy. ¡Impresionante! Por primera vez aquí en nuestro país. En el lobby de un hotel muy importante de la Ciudad de México. Vean nada más qué trabajo. Gracias, Héctor Alonso, como siempre. Muchas gracias. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre se ve! ¡Qué bruto! Sí, como que no te cansas de verlas, ¿no? O sea, las ves, y las ves, y las ves, y es infinito. ¿Y las ves? ¡Y las ves! Oigan, pues a prepararse el año que entra en Monterrey para el mes de marzo, porque ya anunciaron las fechas de la edición número 12 de Pal Norte 2024. ¡Ajúo! Y será de larga duración y de mucho aguante. Las fechas de este festival serán el 29, el 30 y el 31 de marzo. Y hasta el momento no se han dado a conocer la lista de los artistas y las bandas que van a participar, pero pues no falta mucho para saber este gran elenco. Recordemos que el año pasado estuvieron cantantes internacionales como Headliners, Billie Eilish y The Killers, quienes acudieron a reemplazar a Blink 182, mismos que podrían saldar su cuenta con los regios este año. Recordemos que no se pudo presentar esta banda de Blink y por eso acudieron The Killers. No sabemos, es uno de los rumores que tal vez este año se presenten para recompensar el año pasado. ¡Tremendo festival Pal Norte! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver la siguiente información! ¡Gracias, Esteban! Y bueno, precisamente para poder disfrutar de festivales así, también hay que descansar, Rubí, ¿a poco no? ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Y es que ¿sabe qué por qué se lo decimos? Porque cada vez son más personas las que sufren, por ejemplo, de retención de líquidos. Y sus causas son varias, desde problemas circulatorios hasta enfermedades crónicas y sus principales síntomas son el aumento de peso, la hinchazón en las extremidades, piernas cansadas, párpados inflamados, Rubí, ahí se da cuenta uno, ¿no? Tienes toda la razón, mi querido Enrique Alcocer. Yo soy una de las personas que padece todo eso que acabas de mencionar y realmente no es agradable. Con un masaje profundo, una sesión de drenaje linfático y un descanso, eso es la clave para revertir estas incomodidades. Sin embargo, es muy caro. No se preocupe, porque el día de hoy, Enrique y yo, les presentamos otra solución, el cubre colchón Soñare Balance, con todos los beneficios del cubre colchón anterior. Solamente que este está mejorado con el relleno exacto que va a liberar los puntos de presión específicos en la zona cervical, lumbar e inferior, Enrique. Así es, si todos en casa quieren gozar ya del mejor descanso, tienen que probar el nuevo cubre colchón Soñare Balance, que gracias a su tecnología de punta, se ajustará a cada zona de su cuerpo, Rubí, es maravilloso. Me encanta, porque el cubre colchón Soñare Balance cuenta con tecnología Balance Points, mejorando por completo nuestra experiencia del descanso. Y esta nueva tecnología brindará soporte personalizado específico en tres diferentes zonas, cuello, área lumbar y piernas, ajustándose a la curvatura y peso. El nuevo cubre colchón Soñare Balance le brindará tres niveles de acolchado. ¡No espere más! Marque en este momento 5541-664036 para que usted disfrute de esta delicia. Claro, y le vamos a mostrar, mire, esta parte de arriba es la zona cervical, y gracias a la perfecta distribución de su fibra, va a brindar ese nivel de acolchado medio, dando el soporte necesario durante toda la noche y evitar esas contracturas, Rubí. Sobre estos dos puntos está la zona de transición, es la sección más firme en el cubre colchón, lo que le va a brindar una cómoda sensación. En la parte de en medio, esta parte, está la zona lumbar, donde la concentración de fibra es mayor, y por eso es que tiene un acolchado plus para eliminar los puntos de presión. Toda esta nueva tecnología se logrará gracias a las costuras en zigzag que le permiten una transición fluida entre zonas. Y mire, en la parte inferior del cubre colchón, la distribución de la fibra se logra con este acolchado medio que libera la presión de las piernas, de los tobillos y en los pies. La distribución perfecta de las microfibras en las diferentes zonas hacen que el cubre colchón Soñare Balance se haga único en el mercado, ayudando así para la retención de líquidos, la celulitis, piernas cansadas, inflamación, circulación, oxigenación, bueno, hasta el estrés, Rubí. Ay, pues todos a marcar al teléfono que aparece en pantalla, 5541-664036, porque Enrique y yo le vamos a enviar dos cubre colchones Soñare Balance del tamaño que elija. ¿Cuál necesita? Individual, matrimonial, queen o king size. Pero únicamente va a pagar uno. El otro es completamente de regalo. Dos por uno, sí. Porque ya estamos terminando el mes del descanso. Marca ahora, porque al momento de ordenar le vamos a mandar estas dos almohadas Soñare Fusion, las favoritas de las familias mexicanas, junto con un juego de... El momento de ordenar su cubre colchón Soñare Balance. Le armamos la cama completita y recuerde que aceptamos tarjetas de débito, pago contra entrega, tarjetas de crédito también, con tarjetas participantes, el envío es completamente gratis y también le podemos dar hasta meses sin intereses. Ya no lo dude, recibe usted un dos por uno en el cubre colchón Soñare Balance, recibe usted dos almohadas Soñare Fusion y las sábanas también van completamente de regalo. Entre dormir y descansar, Soñare es la diferencia. Ya ve ya. El huracán Otis provocó afectaciones en sensores del sistema de alerta sísmica en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Para conocer la información sobre el estado actual de estos sensores, saludo en la línea, y le agradezco de antemano que nos tome la llamada en la línea telefónica, al doctor Armando Cuellar Martínez, coordinador de investigación y divulgación del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico Cires. Muy buenos días, nuevamente gracias. Muy buenos días, estamos a sus órdenes. Para cualquier pregunta. Pues primero que nada, se estuvo teniendo este reporte. Desde ayer esta falla en los sensores, ¿cuál es la situación actual? ¿Ha cambiado o esto todavía prevalece? Sí, bueno, hay que precisar que en sí no sabemos si existan fallas en los sensores. En donde se detectó en la madrugada de ayer miércoles una situación anómala, fue en unos transmisores que comunican información de los sensores. Entonces, esto es lo que se va a atender en primer lugar, que es donde está la línea de comunicaciones. Es un lugar que se llama El Veladero, es un sitio. El Veladero, es un sitio. hay varios caminos dañados. Entonces, eso esperemos. Ya hay dos brigadas en Chilpancingo. Estamos solamente a la espera de las instrucciones para saber el punto donde vamos a poder tomar esa oportunidad del vehículo, del helicóptero. En este caso, se piensa que va a ser en Acapulco, pero estamos a la espera de esta situación. En cuanto se pueda hacer esto, en cuanto tenga la capacidad, la posibilidad, mejor dicho, de llegar a este punto, ¿es fácil la reparación o toma mucho tiempo, muchos días? Por lo general, este tipo de situaciones, si fueran el equipo básicamente de las transmisoras, prácticamente son alrededor de dos horas la recuperación. Sin embargo, pudiera haber que hubiera un daño superior en torres, etcétera, etcétera, y ahí tendríamos que valorar cuál sería la alternativa de solución. En este caso, todavía no tenemos imágenes de cómo está el sitio en donde vamos a llevar a cabo la recuperación. ¿Este fallo que nos mencionan estos transmisores solo afectaría si se llegara a presentar un sismo en este punto de Guerrero o afecta a todo el sistema? Sí, muy buena pregunta, porque ha habido ciertas confusiones. Efectivamente, solamente los sensores que están a lo largo de la costa en Guerrero y también al sur, en la costa de Michoacán, son las que tendríamos muy difícil la posibilidad de detectar un sismo con una mejor calidad. Sin embargo, para las regiones que están cubiertas en lo que es Jalisco, Colima, Oaxaca, ahí el sistema de alerta sísmica opera con normalidad y no habría ningún problema de emitir una alerta en caso de que hubiera un sismo fuerte. Si llegara a haber un sismo, esperemos, por supuesto que no, pero si llegara a verlo, ¿hay otra forma de detectarlo en este momento cuando no están funcionando o simplemente no se tendría conocimiento? Puede ser que los sensores estén operando correctamente, pero si no se puede comunicar la información, estamos en la misma situación. Entonces, al momento, hasta que no logremos recuperar estos transmisores, podríamos tener la posibilidad de conocer la información que ocurrirá en Guerrero. Pues nosotros, si nos permite, nos quedamos en constante comunicación con ustedes para que en cuanto puedan trasladarse y en cuanto puedan reparar esto, nosotros lo demos a conocer y lo informemos aquí oportunamente. Muy bien, estaremos también en comunicación y en cuanto tengamos más información respecto a esa situación, como la valoración del daño, que si es que están graves los equipos o cualquier situación, lo haremos desconocimiento al público. Se lo agradezco muchísimo. Muy buen día. Sí, muchas gracias. Buen día. Vámonos con Itzel Cruz. Nos tiene el reporte desde la alcaldía Coyoacán. Itzel, adelante. ¿Qué ocurre? Te escuchamos. Estamos ahora en lo que está ocurriendo en el tercer punto que fue instaurado por la Marina en el sur de la Ciudad de México para recabar víveres. Es el Centro Médico Naval ubicado en el perímetro de Coapa. Estamos en la puerta 3. El procedimiento para ingresar es el mismo. Efraín Guzmán en las imágenes nos muestra Usted llegará con los víveres, con los objetos, con los alimentos, con el papel de baño, el agua que vaya a donar. Tiene que caminar unos cuantos metros y el registro se realiza hasta estas mesas. Aquí le van a recibir lo que es atún en agua, ensalada de verduras, frutas deshidratadas, lata o sobre de frijol cocido, también galletas integrales, amaranto, y ya lo hablábamos, papel de baño, toallas sanitarias. ¿Qué es lo que está preguntando la ciudadanía? Sabemos que el Plan Marina está activado en su fase auxilio. ¿Qué significa eso? Su nombre, por favor. ¿Y qué es lo que sigue en estas fases? ¿Qué tal? Muy buenos días. Primeramente que todo, agradecemos el espacio que nos hacen llegar para poderle explicar a la ciudadanía esta labor que hace la Secretaría de Marina Armada de México como parte de las acciones que se llevan en el Plan Marina. El Plan Marina está compuesto de tres fases. Ahorita nos encontramos en la segunda de ellas que es la fase de auxilio. Esta fase va encaminada cuando se inicia, cuando se despliega el personal naval, así como las unidades aeronavales, vehículos y los buques en los que tenemos presencia en la Armada en el área afectada, en este caso por el desastre natural. Una vez que se termina esta fase de auxilio es cuando la población ya no está atrapada en ningún momento. Posteriormente, que es la fase en la que estamos dando una transición en estos momentos, damos pie a la tercera y última fase del Plan Marina que es la fase de recuperación. Aquí se dan medidas que van encaminadas a la reconstrucción de la zona afectada. Soy el Capitán José Luis Meléndez Trujillo y nos encontramos en el centro de acopio del Centro Médico Naval. Muchas gracias, Capitán. En estos momentos se están realizando una donación. Ana, su nombre, por favor. Gerardo. La importancia de donar en estos momentos para quien más lo necesita. Así es, ahora sí que un granito de arena, como menciona, para poder que llegue a Acapulco. Sí. Muchas gracias. Ana, hay que decirlo, muy pocas donaciones hasta el momento, al menos en los centros de acopio que fueron establecidos por la Marina, tres al sur de la Ciudad de México, uno más al oriente y otro al poniente, le hacemos la invitación. Ellos garantizan que todos estos víveres van a llegar al destino, aquellas personas que más lo necesitan en estos momentos. El reporte que les tenemos. Te agradezco muchísimo la información, Itzel, y nos quedamos al pendiente de este centro de acopio ubicado en la Secretaría. Gracias. Lisbeth Hernández también se encuentra en un centro de acopio en la Cruz Roja, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y nos tiene información. Lisbeth, adelante. Así es, Ana Lucía. Nosotros seguimos al pendiente de las donaciones que ha traído la gente aquí a la zona de Polanco. Se trata de la sede nacional de la Cruz Roja, ubicada en la calle de Luis Vives y Avenida Horacio. Es Luis Vives, número 200, en la colonia Los Morales, Polanco. Aquí ya reciben sus donaciones a partir de las 8 de la mañana y lo estarán haciendo hasta las 8 de la noche. ¿Qué se recibe aquí? Bueno, en cuanto a higiene personal, papel higiénico, jabón de barra, pasta dental, toallas femeninas, zacates, toallas húmedas, desodorantes, rastrillos, cepillos dentales y toallas faciales. Comida, cualquier tipo de alimento que no se eche a perder, aceite, arroz, lenteja, alimentos enlatados, azúcar, sal, sopas de pasta, consomé, cubos para consomé, harina para preparar atole, chocolate en polvo, mayonesa, atún, sardinas, café soluble, eso se recibe en este lugar. En cuanto a artículos de higiene para el hogar, escobas, cloro, guantes, jaladores, jergas, cualquier tipo de artículo que sirva para hacer limpieza, muy importante también para estas labores que se van a requerir allá en Acapulco, limpiador para pisos, fibras, aquí en esta área que les muestro en sus imágenes mi compañero Adrián Ortega, también se están recibiendo alimentos y artículos para bebés. A la Cruz Roja ha hecho énfasis en que en este momento no se está recibiendo agua, tampoco requieren ropa, muy importante, y tampoco medicamentos, porque seguramente en otra fase, seguramente lo necesitarán, ahorita lo más importante son los artículos que ya mencionamos, y además voluntarios, también se están requiriendo voluntarios, porque estos víveres que ya están llegando, que como vemos ya está empezando a fluir la ayuda muy importante para las personas damnificadas por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, que hemos visto la gran destrucción que ha causado a su paso y que todo esto va a ser muy necesario para la gente de Acapulco, bueno, pues también se van a necesitar aquí muchas manos para empaquetar todos estos víveres, para poderlos mandar y que lleguen hasta Acapulco, es por eso que aquí también usted se puede registrar como voluntario para venir a empaquetar todos estos víveres, únicamente tiene que tener cuatro horas de su tiempo, traer una identificación, también pueden venir pequeñitos de 12 años en adelante, acompañados de un adulto, y bueno, con eso es más que suficiente, usted puede venir tanto en vehículo como a pie, aquí le reciben cualquiera de estas donaciones y por supuesto nosotros seguimos al pendiente de cómo sigue fluyendo la ayuda, el reporte que tenemos al momento. Seguimos al pendiente y ahí tiene los datos de lo que se necesita en este punto, gracias. Estas son imágenes de los años que Otis dejó en el puerto de Acapulco en Guerrero, ahí lo tiene, estructuras, árboles, postes colapsados, plafones por todas partes, los vidrios, otra de las cosas que hemos visto, vidrios rotos por doquier, escombros prácticamente, así lucen las calles del puerto de Acapulco. Y también se dieron a conocer imágenes de los años ocasionados por Otis en el municipio de Coyuca de Benítez, las ráfagas de viento del huracán desprendieron en el techo hombre de palma colapsaron tejados de negocios en playa y viviendas. Este es uno de los puntos en donde se ve y precisamente ahí en Coyuca de Benítez, en la costa sur de Guerrero, la policía estatal está brindando apoyo a los ciudadanos. Los elementos se dispersaron en las distintas colonias y ayudan a trasladar a sitios seguros a personas que necesitan apoyo para movilizarse o a los residentes que viven en zonas consideradas de alto riesgo. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la solidaridad de los ciudadanos ante los daños ocasionados por Otis en Guerrero. Aquí parte de lo que dijo durante la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional. Estoy muy contento en otro sentido porque la gente es muy solidaria, muy fraterna. Es un pueblo amoroso del nuestro. Ayer lo volví a constatar. por donde pasábamos y qué bueno que tardamos en llegar a Acapulco porque fuimos viendo todos los daños pueblo por pueblo y constatando lo que había sucedido y cómo la gente ayudando unos a otros ayudándose y también y por eso no vamos a fallar muy esperanzados de que los vamos a apoyar y ellos saben no saben muy bien de que vamos a apoyarlos que no están solos. El presidente indicó que grabó un mensaje para mantener informada a las personas sobre las acciones que se pondrán en marcha con el fin de ayudar a los afectados está ante la falta de medios tradicionales de comunicación. Yo grabé un mensaje para que se le informara a la gente porque no hay comunicación y aunque se va a difundir con aparatos de sonido perifoneo para que se pueda transmitir quienes tengan carros de sonido en Acapulco en las colonias porque es muy importante la información la comunicación. El presidente López Obrador agradeció el apoyo expresado de su homólogo de Cuba Miguel Díaz Canel y del gobierno de Estados Unidos para ayudar a la población de Acapulco luego del paso de Otis. Quiero agradecer al presidente Miguel Díaz Canel porque ofrecieron enviar brigadas médicas vamos a hablar con ellos el día de hoy también quiero agradecer el apoyo del presidente Biden a través del embajador Ken Salazar me mandó a decir que que contáramos con todo el apoyo que ellos estaban muy solidarios con lo que está sucediendo en Acapulco. La Secretaría de Bienestar a través de sus redes sociales informó que una brigada está en camino para implementar un censo de afectaciones a personas viviendas cosechas y comercios derivado de Otis. son mil brigadistas de la Ciudad de México y de diversos estados de la República quienes van a llevar a cabo esta tarea que le menciono. El gobierno de la Ciudad de México informó esta mañana que personal y equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bomberos y también de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ya están apoyando a los afectados en algunos puntos de Guerrero. Lo hacen en coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Estado. Helicópteros de Lerum de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se dirigen a la zona afectada por Otis. Los cóndores en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social apoyarán en el traslado de pacientes pediátricos a distintos hospitales. Me enlazo nuevamente con mi compañero Francisco Santana que nos tiene información de lo que está ocurriendo por allá. Paco, te saludo nuevamente con gusto. Adelante, te escuchamos. Gracias, Anita. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Mira que cuando veníamos para acá cayó un árbol muy grande y entre tres adultos de 90 kilos de peso cada uno de nosotros recargados en ese árbol no podíamos romperlo. Hoy vimos como un grupo de marinos entre 20 jóvenes no podían desplazar un coche que estaba estorbando aquí a unos cuantos metros de la unidad móvil. ¿Por qué te comento esto? Porque quiero que veamos la fuerza del huracán Otis. Vamos a abrir la toma y desde el aire te voy a mostrar el estacionamiento de uno de tantos hoteles que quedó completamente devastado. Mira, por ejemplo, atrás de mí hay un vehículo volcado. Aquí este vehículo también volcó y lo volvió a poner sobre sus cuatro ruedas el huracán. A la izquierda de la cámara un vehículo más y así podemos dar un giro completo por favor Sosaya para que te des cuenta de la devastación. Es el estacionamiento y créeme lo que es impresionante el poder de un huracán de categoría 5. Más allá de los daños que pueda causar en acabados y en algunos arbustos arrancar un árbol de ese tamaño no alcanzo a imaginar la fuerza ahora que te la relacioné con tres adultos de 90 kilos queriendo romper una rama de 10 centímetros y no pudimos o por ejemplo para darle vuelta a este vehículo que ahora tengo aquí a mi izquierda un poco más a la izquierda por favor Sosaya imagínate que este vehículo estaba estacionado no sé en algunos de los cajones de estacionamiento de aquel lado imagínate la fuerza del viento imagínate lo que hace con un vehículo lo que no hará con los acabados por ejemplo estas son algunas vigas y traves que se ocupan para hacer muros de tabla roja que aquí también están falsos plafones y le voy a pedir a Juan Díaz el ingeniero encargado de la cámara desde el aire que nos muestre cómo quedó piso a piso este edificio que está aquí atrás de mí son más de 20 pisos que quedaron completamente dañados y de hecho hay una política muy positiva por parte del personal de este hotel Anita hace unos minutos estuve presente cuando el encargado del hotel les estaba dando dos opciones una llegar a un hotel en la Ciudad de México de la misma cadena y otra ponerlos en un aeropuerto en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México todo a través del transporte de autobús esta opción es para los que habían contratado uno o dos semanas de vacaciones en este maravilloso puerto y que se vieron interrumpidas por el paso de este poderoso huracán de categoría 5 así las cosas Anita y pues bueno historias son demasiadas esperemos que pronto se puede empezar a solucionar cada uno de los problemas que ocasionó este huracán Otis sin duda y bueno ahí están las imágenes claramente bien lo muestras tú piso por piso de estas afectaciones y la fuerza bien la comparas de arrancar un árbol así de raíz los automóviles la nota que nos presentaste ayer Paco de estos tráileres totalmente volteados en la carretera el peso que deben de tener el tamaño de estos tráileres y tú mismo los dos mostrabas en las imágenes que se habían quedado ahí moldeados en la carretera para que nos demos una idea de esta fuerza gracias Paco y te veo más adelante en el noticiero de las 11 en unos minutos más volvemos a platicar contigo gracias pausa no se vayan volvemos con más en expreso en la mañana no se vayan Gracias por ver el video.